Juan Viguito Cuando una voz se escuchó que le llamaba Al acercarse vio una imagen iluminada Rodadas de flores bellas muy profumadas Escuchaba un canto hermoso que le graba Era la música del cielo que bajaba Y la presencia era de la Virgen amada Que a Juan Viguito una misión le comentaba Escuchaba un canto hermoso que le graba Era la música del cielo que bajaba Y la presencia era de la Virgen amada Que a Juan Viguito una misión le comentaba Juan Viguito, Juan Viguito Anda, llévame el mensaje Tú serás mi mensajero De la casita que quiero Juan Viguito, Juan Viguito He bajado desde el cielo Y seré su protetora Que el mundo dará consuelo Juan Viguito, Juan Viguito Anda, lleva mi mensaje Tú serás mi mensajero De la casita que quiero Juan Viguito, Juan Viguito He bajado desde el cielo Y seré su protetora Que el mundo dará consuelo Juan Viguito, Juan Viguito No podía realizar la misión encomendada Ahora estás canonizado Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito Orgullo del mexicano Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito Juan Viguito, Juan Viguito Ahora estás canonizado Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito El lindito mensajero Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito Orgullo del mexicano Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito